Hoy os traigo el mejor equipo para subir copas antes de que se acabe esta temporada 7 Aquí venimos con el rey bárbaro, una backlane de mago de hielo, mago de fuego y arquerita Y el duende con daga, sabéis, mi unidad favorita, con apoyo del príncipe Esto tiene que ser un 3-0 Y primer rival tenemos a Big Mac, la mejor hamburguesa existente de la vida A ver, él va a empezar claramente poniendo ahí a su duquesa Y nosotros vamos a copiar la play sin duda Si podemos meterle al mago de fuego con una anticuración Sería increíble porque nos va a dar bastante apoyo Así que vamos a empezar así Y él empieza con un peca desde atrás Vamos a meterle... vale, no le podemos... ahora sí Bueno, ha decidido pegarnos una buena palicita esta señora duquesa Ese peca nos va a dar problemas desde primera ronda Así que vamos a necesitar a un duendecillo Dando amor y quemadura por parte del mago de fuego Bien, buscamos al duendecillo ¿Duendecillo aparece? ¿Duendecillo qué aparece? Vamos a poner de momento una arquera que a lo mejor no participa Esto que viene por aquí Vamos a poner esta que a lo mejor sí tiene que participar Veamos... alarde... puede que tenga sentido Puede que tenga mucho sentido El mago de fuego hubiese necesitado aquí la curación Puedo quitarme esto Pero yo creo que no tiene sentido aquí Pienso... dependiendo del rival que mejorará la peca Supongo la peca que la mejora hasta el infinito ¿Verdad? ¡Pum! ¡Oh! ¡Ma! ¡Ga! Esa peca que ha dicho Pero tú sabes jugar a este juego Porque si no sabes... ¿Para qué me invitan? Ha hecho lo de... Vale, si se la mejora al nivel 3 ahora Esto es GG Para ella un 3-0 que nos manda a cuenca Entonces... Vamos con maguito de hielo Necesito al maguito de hielo Vamos a meter quemadura Maguito de hielo Mejoralo A ver, tengo que hacer esto aquí Esto aquí Y maguito de hielo que nos meta un escudo Para aguantar lo que la duquesa nos meta ahora Y a partir de ahí El rival... Si mejora la peca es lo mejor que nos podría pasar Porque no tenemos que anticipar otros minis Y nos mete el principito ¡Oh! ¡Ma! ¡Ga! Vale, no me importa del todo a ver qué hace La peca... ¡Uy! 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 ¡Qué bien eso! ¿Vale? El duendecillo que... El duendecillo que se la podía hacer Vale, esta debería ser nuestra Esta debería ser nuestra ¡Vale! ¡Sí! Y sabemos dónde está su príncipe Para contrarrestarlo un poquito Que eso no está mal Vamos a jugar esto por aquí Y ahora... Tenemos dos opciones Yo creo que aquí la mejor opción Es bajarle el ataque al rival Y él tiene 11 de elixir Nuestra cantidad de jugadas se Baja un poquito en posibilidades Y él tiene todavía la ventaja De que si se lleva a esta Pues nos quita a nosotros La partida de la muerte Veamos Cuatro Todo depende Si tiene un duende con lanzas me va a doler Yo preferiría... No sé, algo que cure Buah, mejor a su príncipe Que me manda a Cuenquistán Vale, perfecto El duendecillo con Daga Que va a hacer bastante daño No sé si se lo ha cargado él Perfecto Se entretienen por ahí Le quitamos la curación El ataque Vamos Debería ser nuestra Vamos a bajar el ataque Por favor Está siendo una batalla un tanto... No me digas Me he preocupado He dicho Vamos a ver Vamos a ver Esa duquesa Que está bailando en la sergé con nosotros Vale, su príncipe Se ha entretenido así Entonces vamos a meter esto Y nosotros vamos a meter aquí Todavía no ha sacado el resto de minis Si tiene un minero Nos extermina Y un mago eléctrico Nos haría bastante daño Porque tiene doce Esto me duele Más a mí que a ti Te lo puedo asegurar Mira, a lo mejor me estás diciendo Pero te puede acercar al micro, por favor Es que tengo un poco de miedo De que la primera partida La perdamos estrepitosamente Veamos La jugada que hace el rival Se tiene que gastar todo el elixir Y lo gasta en... Vale Mago de fuego Que no está mal Vale, el duendecillo con... Con daga Que ahí se entretiene Mata... Mata al peca Mata al peca Perfecto Bueno, ahora Mago de fuego contra mago de fuego Que no ha durado mucho Porque como podéis observar Creo que se lo lleva el rival Muy justito Madre mía Madre mía Madre mía Que partida Chaval Primera Primera Ha sido una partida Bastante empatada GG para el rival Donde lo haya Y vamos a la segunda round Segundo round Que nos toca Wow Llevaba mucho tiempo Sin jugar Contra aquí Nuestra escudera favorita Que no está mal La verdad No está mal Yo creo que vamos a ir A ver Puede que la ponga detrás del todo Tiene bastante sentido Que la ponga detrás Yo no voy a hacer nada Sinceramente No voy a hacer nada Por el hecho De que el rival Puede que si lo haga Madre mía Ha jugado aquí al cien Y la madre Vale Mago de fuego Que es un dolor De narices Para nosotros Es un señor Dolor de narices Por el hecho De que el duende Con daga Que lo quería lanzar Ahora Nos lo puede Nos lo puede Joder un poco Entonces ¿Cuál va a ser Aquí nuestra play? Hay que pensarla bien Me gustaría jugarlo aquí Eso seguro De momento El mago de hielo Lo voy a colocar Aquí Esto me gusta Esto no me termina de gustar Tengo que decírtelo Mago de fuego Si me gusta Esto si me gusta Y el mago de fuego Con anticuración Me gusta más Madre mía Me voy a morir De la emoción Vale Un peca Un peca El mago no lo ha mejorado Eso me pone muy feliz Porque eso quiere decir Que podemos Destrozar Vale Vamos Es inmortal un poquito El tiempo que necesitábamos Uy El rival Que ha ido a por todas Perfecto Justo 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 Planeadito Además Tenemos algo de ventaja Cosa que me pone muy feliz Para mejorar este Pegarle Un doble tiro Y me sale Anticuración Y me pongo muy feliz Anticuración Muy feliz Vale No es la mejor jugada Tengo que decir Porque tiene Dos tanques delante Y puede que él mejorara Al mago Cien por cien No ha mejorado Al mago Y mejora Al gigante Vale Eso si me ha sorprendido Muy raramente Porque Gracias al mago De hielo Hemos ganado Tiempo suficiente Para que Mi duendecillo Con daga Haga daño Uuuu Bastante fresh Tengo que decir Ese duende Que se acaba de poner Con varias muertes Mientras Atrás se peleaban Siete de ataque Eso está Eso está Muy fresco Vamos a mejorar Al mago Para que Inflija Que madura Y al mago De hielo Lo necesito aquí Le vamos a poner Que haga menos ¿Por qué no he mejorado Máximo el mago De vuelo? Porque Tenemos una ventaja De una victoria Entonces el rival Tiene que ser El que decida Cómo quiere gastar Sus cosas Ahora mismo Y por suerte El rey bárbaro Tanquea un montón La arquera Que ha destrozado A su mago De fuego Fijaros Mi duendecillo Que va Y pega de once En cada golpe Perfecto Se vuelve invisible Y GG Fácil Sencillo Y para toda la familia Última ronda Contra un rey esqueleto Me cuesta la vida Enfrentarme A los rey esqueletos No te voy A engañar Y voy a poner Al rey bárbaro Por aquí Voy a colocar El mago de fuego Por si nos saliera Con No nos ha salido Con El quemadura Esto me duele Me duele más A mi que a ti No voy a gastar elixir La quemadura Era aquí Bastante primordial Sale con mago eléctrico Y en medio Curioso Curiosete Eso no me parece Del todo mal Buah Es que una quemadura Aquí nos hubiese hecho Reyes De la partida Chicos Bueno A veces No se puede salir Con todo lo que queremos Pero ha sacado El mago eléctrico De primeras Y eso me ha sorprendido Curiosamente Tengo que decir Muy muy curioso Y ha salido Con el rey esqueleto En medio Lo que nos permite Colocar al duendecillo A la derecha Vale Vamos a jugar Esto y esto Como hemos colocado Antes Voy a colocar El duendecillo Aquí invisible Y ahora sí Quemadura Guau Esto es una pasada Tengo que decir Entonces voy a quitar El mago eléctrico Voy a meterle Esto aquí Y esto acá Ahora sí Prefiero esto ¿Por qué? Porque ahora el rival Se tiene que entretener Vale juega lo mismo Pero con curación Cuidadito Porque eso sí Nos jode un poquito Y no sé Que tiene el rival No lo tiene invisible No lo tiene invisible No me digas eso Bueno el rival Ahora mismo Acaba de coger Una ventaja Brutal Por la curación Y se lleva El duende Y con daga Un más tres De ataque Eso es un señor problema Para nosotros Gracias a la curación Que le he metido Eso ha sido Un señor problema Voy a tener que salir Con esto aquí Para mandarlo A Cuenquistán Voy a jugar Esto acá Y tenía que haber jugado La anticuración Cien por cien Ay Eso me ha dolido Me ha dolido Muy mucho Y esto por aquí El rival no ha gastado Seis delixir antes Iba bastante seguro El rival Tengo que decir Tengo que decir Que ha dicho A mi me da igual La vida La destrucción Me da igual todo Vale el rival Que va a jugar la ulti Nos deja a poquita vida Vale podemos Con el duende El duende A ver si el duende Puede pegar el golpe Que tiene que pegar Vale Ok Vale Perfecto El bárbaro Que aguanta un poquito A ver a ver a ver Bien 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 Así me gusta Nos llevamos la primera rondita Estuvo bien empatado Mi gente Aquí es cuando Podemos reponer Un poquito Las cosas Él tiene 9 delixir Contra nuestros 6 Vamos a meterle Más 20 de daño Eso con todo el dolor De mi corazón Y vamos a hacer Que el rey hielo Baje el ataque Del rival Un poquito Creo que es la jugada Mía Me pongo nervioso Me coloco la gafa Como si fuera El detective Conan Me voy a morir De la emoción Del combate 3 2 1 Y se viene ronda Posiblemente Semifinal Si lo hemos hecho bien El juego del duende Con Daga Que no hace absolutamente Nada Gracias a Dios Madre mía Ese escudo De hielo Que ha puesto El maguito Vale Ha apagado No hay problema Creo que podemos Con él Vamos Barbarito Vamos Perfecto Madre mía La inmortalidad Del rey bárbaro Que bien entra Bien 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 No se cuanto Esta su duende Pero hay que tener Mucho cuidadito Lo tenemos Con varias Nosotros lo tenemos Solo con una Vamos a ver Los ataques Infligen anticuración Nos interesa Creo que no Queremos infligir Daño con esto Y queremos que esto Pegue Más rápido Y puede que La hayamos liado Porque ahora Va a mejorar A su duende Con lanza Todo depende De lo que haga aquí Tengo un miado Tengo mucho miedo Vamos a ver No lo ha mejorado Vale Pero ha mejorado Ha metido un minero Ok Eso ha sido Una jugada Bastante sabia De su parte A ver Las cosas Se ponen Un poquito Complicadas Para nosotros El duende Con daga Que pega No lo tengo claro Bastante empatado En nuestra parte El maguito De fuego Chicos 3 de 3 Yo me quiero morir Que emoción Que alboroto Lo he dicho Esto pega Que es increíble Esto pega Que es increíble En fin chicos Hasta aquí No vamos a atentar Más a la suerte Porque han sido Unas partiditas Muy riconudas Y muy frescas Y estamos a casi A los 2200 copas Y a nada De la temporada 8 Nos vemos En el siguiente vídeo